Gracias por el detalle, sí, bastante calientito aquí, la verdad es que sí, en esa zona en la que nos encontramos Le llevaron el café que le mandé, ¿no? Sí, muchísimas gracias, ya, con las dos bolsitas de azúcar Muy bien Perfecto, todo listo ya para la etapa de complemento, le corresponde el movimiento de pelota al Zapriza El señor Adrián Elisundo, el pito por parte de Elisundo A lo que vinimos, a quien te dedica esa prisa y es Cartaginés en busca del máximo objetivo en estos segundos, 45 minutos El balón en movimiento acá en San Juan de Tibad, la pelota que va al costado para que José Eduardo Sosa Cobre de manos y busca a Marcelo Hernández que intentaba hacer la habilitación, pecheando el balón Recuperando Bolaños, Jameson Scott, ahora le quedó al Zapriza que monta el ataque, intenta Rieta, logra el servicio para Angulo Y la marca de Jameson que rebota, Mariano recoge, otra vez dejando para Marvin Angulo Puede llevar por derecha para Christian Bolaños, a la marca José Eduardo Sosa Llega Bolaños metiendo el servicio, balón pasado que va cambiando hacia el otro sector Y llega por ella a recoger Luis Estuart Pérez, la consigue Luis Estuart Ahora resbala Pérez, presionado, eso sí en la marca por Zavier Camacho El último en tocarla, dice el central Fue el jugador del cartaginense defensor Y de manos entonces Luis Estuart Pérez a cobrar lateral Ahora con Randa Leal Presión en la marca sobre Leal, de Paolo Jake Elmedina, llega presionado también por Clooney, que ya sale el terreno de juego Y ahora la pelota que va con Jake Elmedina Para el capitán Barrantes, Barrantes con Mariano, Mariano con Barrantes Tome y Deme, Tome y Deme Centro que vete ahora Mariano Torres Rebotó Néstor Monge, complementa a José Eduardo Sosa La intentaba ganar Manfred Rusen, le va a quedar Néstor, la pone abajo Ahora con Esquivel Y Marvin Dejando para Zavier Camacho, está atendido Michael Barrantes, tiene problemas Sí, ahí le llega a preguntar al árbitro qué es lo que le pasa a Michael A ver si requiere de la atención Sin embargo se va a requerir Bueno, ya se pone de pie y va a llamar al médico Pero es un golpe que tenía Michael nada más Ya se recupera el once del San Luis Perfecto, va a continuar entonces la acción Ahí está la jugada anterior Y yo la pelota le dio como la nariz Ahí se veía así en la reiteración de la jugada que nos gritaban los compañeros Y ahora desde atrás Darryl Parker dejando para Jameson Scotson Dos minutos aquí en Sudoletica Canal 7 siempre con usted Y en este torneo de apertura 2018 Ya entrando en recta final De la fase regular Luis Stewart Librándose de la marca Luis Stewart Pérez Hernández Encuentra camino para llevar el balón con Cabral Que extiende bien Va Cristian Bolaños Va Chapriza, busca en el cuarto La tiene Bolaños Intenta meter en centro José Eduardo Sosa Le impide Y ahora Bolaños de nuevo Hacia atrás en la pelota Con Michael Barrantes Barrantes para Luis Stewart Pérez Pero el cambio es muy complicado Le termina abandonando Por más que intentó Luis Stewart No pudo llegar Y obsequia el movimiento de manos Regla 15 Hernández Le acaba Esquivel Otra vez para Hernández Sigue el cubano Saca la marca de Mariano Intenta superar Luis Stewart El último en contactar el balón Fue precisamente Marcelo Bueno, la inclusión del club Ni creo que con la intención clara De tener dos hombres por dentro A la hora de atacar Me refiero al club Sporta Tajirés Que necesita descontar En los primeros minutos Para meterse en el juego Aunque vemos mucho A Marcela Hernández Ya va a ubicarse como un enganche Tirarse a los costados Y le quita un poco de presencia Al ataque del cartaginés Hasta el momento En pocos minutos de segundo tiempo El partido no reviste Ningún cambio de orden estratégico De ambos equipos Medina para Luis Stewart Pérez Pérez Por acá Mariano Torres Se da vuelta Mariano Sigue Torres Busca el cambio Lo hace bien Largo por derecha A la subida de Jossi Salinas Salinas otra vez José Eduardo Que asado A Téctoro Laborioso Termina tocando La pelota Tiro de esquina Qué bueno Daniel Amigas y amigos Televidentes En el Mica Deportes Qué bueno tener Dos jugadores En la mitad de la cancha Que cualquiera de los dos Tiene una pegada De 30 a 40 metros Me refiero A Torres Y a Michael Barrantes Y después a Pulo También que tiene pegada En mitad de cancha ¿Qué pasa? Cada pelotazo cruzado Es terrorífico Para el cartaginés Porque le ataca a las espadas Con las diagonales De los extremos Movimiento desde el vértice Ahí en favor del Zapriza Vamos a ver qué pasa El Zapriza se mueve Con Jaquen Llega Cabral Viene en centro Sale Darryl A dos le empuñó Parker Devotando la pelota Y ahora va el cartaginés Buscando la contra Aprovechando Que está con tres en defensa El Zapriza Va con dos en ataque Se mueve Paolo Lo hace bien Esa para el gol Remate cruzado De Paolo Termina fallando La diagonal de Paolo Es muy buena Un gran contraataque Del cartaginés Demuestra el pase Le enseña el pase De Hernández Que lo habilita bien Y el remate cruzado Demasiado cruzado Acá vemos la reiteración Va paralelo Y creo que está adelantado También Paolo Como la jugada Del primer gol de Zapriza Está levemente adelantado La definición es Un poco larga El segundo palo Buena jugada De contraataque Del equipo del cartaginés Que ha tenido Tuvo dos o tres En la primera parte Ahora tiene Su primera En prácticamente Cinco minutos De la complementaria No ha aprovechado Las que ha tenido El equipo del cartaginés Si no la historia Podría estarse exprimiendo De manera diferente Acá en San Juan de Timas Y este es Mariano Torres Ahora con Malcom Arantes Barantes para Bolaños Bolaños Presionado por Néstor Monge Se tardó Cristian Lo despojaron de la pelota Recuperando Ahora Josimar Dejando para José Eduardo Manfred Rusen La esconde La protege Con Mariano Que le presionaba Entre dos Bien para Néstor Y Néstor también Haciendo la transición Ahora de cabeza Junique Giovanni Cluny Para Marcel Va el cartaginés Llevando por derecha Ahora Paolo Viene el centro Recortando Cabral Y se interpone Alejandro Y la busca Paolo Jiménez Disputa con Luis Stewart Sale ganación Luis Stewart Y llegaba riendo Y recortando La pelota Marvin Esquivel votando Si bueno Y la escasez Que ha tenido Hasta el momento El equipo visitante El cartaginés Lo más rescatable A mi entender Es lo de Paolo Jiménez Que intenta Él por sus medios O con buenos movimientos Ser este Siempre receptor De los ataques De sus compañeros Es algo a destacar Digamos El funcionamiento Del número 7 Del cartaginés Ahora los barrantes Michael para Marvin Alvin atrás Con Yenkel Medina Y Medina Para Alejandro Cabral Encuentra libre Mariano Torres Mariano ahora Intenta para Leal Anticipa la marca Zadier Camacho Suelto el balón Recogiendo Alejandro Cabral Y ahora dejando Para Michael Barrantes De nuevo por derecha Cristian Bolaños Lleva a Zapriza Bolaños Intenta meter trazo Aparece en el camino Josimar Termina votando Tiro de esquina Nuevamente En favor del deportivo Zapriza Vamos para 7 minutos Y la lluvia Que cae ya de manera Bertinaz Acá en el estadio Ricardo Zapriza Y más Vamos a ver Que sucede Vaya y que la buscan Lleva a 0 Como el que estaba Antes del partido Vamos a Barón que iba con Marcel Hay falta sobre Marcel Hernández De Alejandro Cabral Ha sido impecable lo de Cabral ¿Verdad? No solamente En el hecho de jugar Eri Si no estar muy cerca De su delantero Para no dejarlo maniobrar En este caso A Marcel Hernández Está muy cerca Del central Ahora le quita de lujo Con Marita En mano por ahí Leal Para recuperar La pelota Control del Zapriza Y va con Cristian Bolaños Bolaños Ahora para Michael Barrantes Barrantes Vuelva de car Para Cristian Bolaños El servicio es bueno Pero la marca fuerte También Sobre Angulo Termina votando El jugador Rumoso Será otra vez Servicio de banda Ahí está Josimar Pemberton Que tiene que bajarse Tiene que trabajar Para colaborar Y que el Zapriza No logre Profundizar Por el costado De la derecha Ahora Jake Medina Luis Stewart Otra vez Con Medina Luis Stewart Pérez Va a respaldar Atrás Así lo hace Para Briseño Kevin Va a presionar Giovanni Clooney Impactando Briseño Y recogiendo Josimar Pemberton La marca Sobre La gana Josip Salinas Hay falta Sobre Salinas De Josimar Repasamos La Universidad De Costa Rica Venció Dos por dos Empató Perdón Dos por dos Vente al cuadro Limonense En el Evan Rodriguez El Santos De Guapires Cayó Dos por cero Frente a San Carlos En esta jornada Veinte Del Campeonato Nacional Pérez Ledón Desde el Putimón Que venció Dos goles por uno Al equipo De Grecia Guadalupe Terminó Venciendo Dos por uno A Carmelita En el Estadio Collella Fonseca Y para las seis De la tarde En el Rosamán Cordero El llano Frente a la Liga Deportivo A la Colince Aquí estamos Tres por cero En el marcador En cincuenta y cuatro Minutos de tiempo Corrido Y así está La tabla de posiciones Con Zapriza Con cuarenta y dos La Liga Que no ha jugado Con cuarenta y dos San Carlos Con treinta y cinco Pérez Ledón También con treinta y cinco Metidos en zona De clasificación Y luego Herediano Con veintinueve Y Cartaginés Con veintiocho Así se está moviendo Esta fecha veinte Del torneo De apertura Que usted vive En Tenetica Canal siete Siempre con usted Ahora va a cobrar Tiro libre El cuadro morado Oportunidad en el área Y se mete Y se mete para buscar Un punto de la Yenken y Alejandro Cabral Que tienen también Misado Boleto Para estar siempre Metidos en los Dieciséis cincuenta Cuando Tiene opciones En táctica Fija Con puntos De Ibaseño Le va a pegar El balón Marri Angulo Mariano Torres También A cobrar Ahora va bien Remate directo Un guardameta Que logra rebotar Cuando iba para adentro Le pegaba Mariano Torres De manera directa Y luego había señalamiento Ya del asistente Avalado por el central Bueno sorprendió A casi todos ¿Verdad? Torres le pegó muy bien Al que no sorprendió Fue a Parker Que volvió sobre sus pasos Y tapó muy bien El tiro libre Bien ejecutado Aunque estaba ya Todo invalidado Iban controlando La pelota Ahora los del Cartaginés Unzandier Camacho Afuera la pelota De Camacho Y en cambio En el equipo Cartaginés Con el número 12 Jormán Sánchez Justamente aquí De la Casa Morada Jormán Sánchez Es el hombre Que se prepara Para ingresar Perfecto Octavo sería La segunda Variante Ya de Señor Martín Garriola En el conjunto Grumoso Michael Barrantes Atrás para Alejandro Cabral Jekyll Medina Barrantes La tiene Michael Ve el movimiento Por parte de Leal La pelota es buena Filtrada Otro punto para Randall Que va a llegar Llegó Randall Ya sacaba la marca De Néstor Que apenas Con la punta Del botín Termina Botándola Por línea Final Si la lectura De Moque Fue buena ¿Verdad? Porque se adelanta Un poco El movimiento Del trazo De Barrantes Para cortar Camino Y así llegar A interceptar A Leal Cuando vemos La reiteración Del buen tiro Libre de Torres Otra vez La vía De la velocidad De Leal Por fuera Esta vez bien Leída por Néstor Vienen cambios También Tassio Va a ingresar Por Jairo Arrieta Y Yosimar Pemberton Se viene En el cartaginés Para que ingrese Yorman Sánchez Será la variante Viene Tiro De esquina Pero ante la variante Ante la variante Ya las está permitiendo El árbitro Por lo menos La de Cartaginés El 2 por el 12 Yosimar Entonces Fue todo en el partido Para Yosimar Para que ingrese Yor Y de una vez El desaprisa También Aquí está Jairo Listo Para que ingrese Tassio Bien Las variantes Los cambios Tanto de Vladimir Como de Martín Carriola Se fue Arrieta Que hoy No logró Empocarla Ingresa Tassio Maia El brasileño Al Zapriza De inmediato De inmediato Se va a colocar Ahí en los 16.50 Para buscar Sacar provecho De su biotipo El explicado Jugador Brasileño Tassio Maia Va a cobrarse Desde la esquina El movimiento Hacia la transición Hacia la transición Buena Por el otro costado Va llevando El cartagin El movimiento En el área Se llama Yolani Llega Marcel Viene el centro Va cerrando Marcel Aparece Yael Medina Suelta la pelota Otra vez En el área La peleaba Clooney Yolani Se sacó Leque De remata Y vendía Fuera Bueno El remate Es debiado Del recién ingresado No refiero A Jormán Sánchez Pero la jugada Otra vez Nace de La creatividad Aunque parezca mentira De Marcel Hernández Que está Replegado Unos metros Juega como un 10 clásico Por momentos Y es el que lanza Con más criterio Teniendo en cancha A otros futbolistas Él asume ese rol Y por lo menos Ayuda a su equipo Desde ese lado ¿Verdad? Un cartaginés Que está desconocido Respecto al que conocemos De las últimas 7 u 8 fechas Ahora Cabral Y ahí Misoque Scott En el rebote Le queda Bolaños Macris y Bolaños Se anima la ofensiva Bolaños En diagonal Busca filtrar Tocó para Leal Llegó Leal Llegó Randa Llegó Zapriza Llegó Zomaya La pelota no escapa Y había ya bandera Levantada Fuera de juego Pero el tránsito De pelota En una acción rápida Del Zapriza Buscando la contra Para intentar El cuarto del compromiso Por ahí queda Habilitación de Bolaños ¿Verdad? Que mete una pelota Apuñalada Por entre el central Y el lateral Ahí está Con borde externo Buscando Otra vez La diagonal de Leal Todo invalidado Ahora intenta el Cartaginés Presionando en el área Resolviendo el Zapriza Mariano Torres Ahora Zadier Camacho Intenta bajarla La consigue Conrata Leal Michael Barrantes Deja seguir Adrián Elizondo El central Y la lleva Barrantes Dejando Marajosa Y Salinas Salinas Que se va incorporando Al ataque Con la marca De José Eduardo Otra vez Se baja Y termina votando Barrantes nuevamente ¿Verdad? Otra versión de Barrantes Como el titiritero Del equipo de Zapriza Por él Pasan todas las pelotas Y generalmente En un alto porcentaje Le da buen destino Salinas Es Salinas El que cobra de mano La pelota Con Bolaños Josin Salinas Recuperó Néstor Monge Esquivel Néstor Ahora Marcelo Hernández Para el acarreo Con Giovanni Cluny Marca Con falta De Jake Medina Sobre Cluny Pone la pelota En movimiento De manera inmediata Jordan Sánchez Por izquierda Va ahora el Cartaginés Llevando el cuadro Brumoso Penetración En el área Con permiso Y en el centro Jake Medina Logra tapar Y el rebote Lo recoge Maicon Hernández Cuando llegaba El equipo Brumoso Y ahora es Cristian Bolaños 15 minutos Ya aquí En Teretica Deportes 3 por 0 El marcador Zapriza arriba Que buena bicicleta La anterior De Paolo Una marca registrada ¿Verdad? Se sacó de encima La marca de Cabral Con una gran bicicleta El centro atrás No fue interpretado Por sus compañeros Y ahora Buen trazo Va bien Para Bolaños Que llega La tiene Bolaños Está en el área Sacó la marca Bien hace la marca Y ahora Termina Cañeta Bolaños Penal Penal Señala Adrián Melisoto Sobre Cristian Bolaños Y a las puertas El Zapriza De buscar el cuarto Claudio Y por la misma vía Atacando a la defensa Con pelotas profundas Por detrás de los centrales Esta vez Es Bolaños Que ataca el espacio Nuevamente Las alas Del equipo El Zapriza Por derecha Bolaños Por izquierda Leal Han sido letales ¿Verdad? Porque han hecho Muy buenas diagonales Y cuando los volantes Interpretan esos movimientos Prácticamente quedan de cara Al gol El enganche Es el primero Muy bueno Y después Lo de Monjen Que otra vez Dice que no Monjen Pero me parece Que a la altura De la rodilla Puede haber contacto Acá lo vemos En el enganche De Bolaños Veremos que dice Nuestro analista Arbitral Que lo va a poder ver Mejor Muchas más veces Pero Decir que Hay que hacer Acentuar el ataque De Zapriza Que ha sido Comer las espaldas A los laterales A los centrales Y por esa vía Ha sido realmente Incontenible El ataque De Zapriza Y ahora se coloca Frente a la pelota Cristian Bolaños Para cobrar El penal Atento el guardameta Darryl Parker Y en las puertas El Zapriza De marcar El cuarto Que el compromiso Usted lo vive Aquí en Teretica Canal 7 Y en Teretica Deportes Va a cobrar Bolaños Atento Parker Va Bolaños Remate Gol 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 ¡Tensaprisa! ¡Con mirada fija en la pantalla de Tebetica de Puntes, Puntes, Cayacol! 62 minutos se engañan totalmente Bolaños a Guardaveta Parker y el balón al fondo de la cabaña para el 4 por 0 en el marcador Claudio Fabián Cicia aquí en Tebetica de Puntes Bueno, ejecuta Bolaños, lo hace bien, con mucha calidad Parker hace un sector, la pelota va hacia el otro Es goleada, hoy en el San Prisa 4-0 porque hemos morado que se ha mantenido superior en el juego casi todo el partido y lo ha plasmado y demostrado en el standeador hasta el momento una victoria por goleada del equipo local ahora intenta ahí llevar el cuadro no se lo pudo en el control, Pablo Jiménez doblete ya también desde Cristian Bolaños 4 por 0 en el marcador Cabral al frente, el Zapriza con Cabral que mete pelota sobre medio, Cancom y me imagino yo, don Gustavo López Cárcamón muy tranquilo en el Zapriza, ¿verdad? ya es un resultado muy, queda mucha tranquilidad claro, ya ahorita viene más bien más bien parece una variante aparece una variante que es Golovio justamente ya pensando también en lo que viene para el Zapriza Golovio será el campeón en el Zapriza bien va a cobrar tiro libre ahora Luis Estuart Pérez moviendo la pelota Luis Estuart buscando Stasio Maya golpea a Jenison Scott con su brazo hacia atrás Stasio para tratar de controlar el espérico termina golpeando al capitán del cartaginés y ahora el Manfred Luce en medio campo transición por izquierda bajando la pelota Paolo Jiménez respaldando para José Eduardo Sosa Sosa ve a Manfred se le entrega, que hace Manfred busca colocar la pelota Griseño va por ella y conjura la acción de Kevin Griseño ahora es randa leal para Mariano Torres llevando a Torres para Stasio Maya vamos a ver a Stasio que hace con la marca de Jenison Scott sigue Stasio Maya logro sacar la marca meterse se ha ganado esa prisa se acomodó remató y el guardameta a Larry Parker termina quedando su pareja a Abril cerca Zapriza buscaba el quinto bueno a placer Zapriza ahora sí con Stasio Maya incluso volcándose en los costados buscando encarar a su rival le quedó a Bolaños que define bien y otra vez Parker con una atajada muy buena y pide así una otra jugada en ataque bien y elbanada por el equipo Zapriza Zadier Camacho ahora y el equipo del cartaginés controlando balón son 20 minutos en el complemento Alejandro Cabral Mariano Torres se va a ir en el Zapriza Mariano Torres perfecto octavo sería la variante en el cuadro morado y ahora Stasio Maya dejando para Bolaños va Zapriza la lleva Bolaños se le abre por detrás José Salinas la pelota va para él la tiene Salinas metalaria buscaba a Stasio Maya corta en el camino y bota la pelota Néstor Monque desde el pérdice vendrá moviendo ahí está Stasio Maya y ahí está la variante que ya también se va a autorizar para que se vaya Mariano y ingrese Golovic perfecto le deja ahí el capete a Michael Barrantes el argentino que va fuera del terreno de juego para el ingreso ya de Juan Gustos Golovio se recibe el aplauso ¿verdad? cariño el espaldo del aficionado acá en el Ricardo Zapriza y Mariano Torres y se viene el cobro desde el vértice para el Deportivo Zapriza que anda ahora tras el quinto vamos a ver qué pasa moviendo se repliega Cartagena en el centro Néstor Monque rebota la cara leal Saga el área Randa la sostiene la acomoda no puede que Medina apenas Jenison Scott para el rebote termina bañando ahí al jugador Jake Medina y ahora Manfred Russell para Cartagena que también monta el ataque mientras Zapriza busca la replegar para cerrar espacios ahora ya no pudo llevar la pelota bien más Axel Hernández llega la cobertura para Quintarra y ganar Bolovio con su primer contacto oficial de balón en terreno de juego Juan José Bolovio Bolaños atrás ahora para Alejandro Cabral y escuche usted cómo disfruta la aficionada el caño Ricardo Sanfriza Pizza Grande desde Peroni por solo 7500 colones solo en Pizza Hut y ahora llega el equipo brumoso la pelota que va a ganar Sánchez Sánchez se desbalaba Joppa no pudo sostenerse sobre el engramado terminó recuperando Luis Estuart y ahora Barrantes para Juan Bustos Golovio y Golovio para Marvin Angulo va en Zapriza tiene espacio para correr Angulo es que vea la marca Golovio que gana quedó tendido Marvin Angulo insiste en acción Zapriza Bolaños busca superar la marca llega hasta el fondo mete en centro quien llega al punto de la pelota suelta el 550 nadie llega a cerrar le quedaba incómodo al brasileño otra vez Bolanio por derecha esta vez la jugada también que si llega forzado el centro delantero a definir no puede frentear bien el balón sigue jugando a placer hasta el momento de Zapriza manejando los tiempos del partido ahora la va a escoger atrás el guardameta que es diseño Daniel en el cambio del cartaginés se va a ir para que ingrese Nelson para ahora variante en el equipo brumoso el panameño que va terreno de juego y se va ahí está Paolo Jiménez Zapriza no le hacía cuatro goles en cartaginés en condición de local desde el 14 de abril del 2012 en aquella ocasión David Vega ganó dos veces Juan Manuel Morales una vez y Jorge Alejandro Castro el otro tanto poco más de seis años entonces don Gustavo López correcto seis años y siete meses por ahí bastante tiempo y hoy lo está haciendo el deportivo Zapriza esta noche acá en el Ricardo Zapriza hay más hay que recordar que Zapriza juega el jueves de visita ante Grecia seguramente jugaría o jugaría hasta el próximo fin de semana Mariano quien sabe depende de las circunstancias bien la pelota la lleva Golovio presionada la marca por Manfred Russel se la quitaba Russel a Juan Busos Golovio Hugo Faltan bueno también con los cambios el cambio de la salida de Torres obedece claramente a darle descanso un jugador que es elemental para el funcionamiento de Zapriza un Zapriza que ya está pensando en las últimas dos fechas del torneo claramente y seguir presionando por lograr ese primer lugar a expensa de lo que pase también con el líder que es líder del partido de la presencia yo esperaba más del cartaginés bueno creo que el planteamiento o lo que quiso ser el entrenador después en cancha no salió para nada ha sido superado hasta el momento claramente por el Zapriza y ahora le da a la que va encarando buscando la oportunidad de centrar mete el servicio Tacio Maya intentaba hacer la recepción ya no puede pero la pelea y la gana Tacio Maya y vuelve otra vez a manejar a coordinar ofensiva el Deportivo Zapriza Cristian Bolaños viene a Justin Tacio vuelve con Bolaños se cierra el cuadro cartaginés ahora es Marvin Angulo hacia atrás para Luis Estuart Pérez libre por izquierda para controlar Luis Estuart Pérez Randa Leal se ha ganado la confianza en los últimos juegos Luis Estuart Pérez de Vladimir Quesada Bolovio Bolaños Salinas la marca de José Eduardo que ha tenido mucho trabajo en esa etapa complementaria por esa zona José Eduardo Sosa ahora Salinas en la intención de robarle el balón le termina cometiendo faltar la defensa de Cartaginés ha sido desbordada porque Zapriza le pone uno o dos hombres por banda que caen de manera alternada y no ha podido solucionar eso ¿por qué? porque su medio de campo no tiene para contener no son jugadores con la cualidad defensiva pero tampoco son para tener más el balón que lo que lo han tenido en la tarde noche de hoy entonces claramente ni una cosa ni quitarle el balón al rival ni apoderarse por medio de la presión entonces eso instiló bastante más la balanza en favor de un Zapriza que hoy de verdad se comportó muy bien el equipo en todas sus horas Nelson Barahona el canalero ya de manera oficial contactando pelota ahora para Giovanni Cluny Jormann Sánchez vuelve para Barahona Esquivel Marvin dejando la pelota para Maffer Rus el cucharea la llegada por parte de Jormann no va a alcanzar no llegó por ella Sánchez y de puerta será el movimiento y aquí la acción hay contacto con la rodilla de Néstor a nivel de la rodilla claro se pasa en la carrera Monche y después la buena definición de Polaños que también redondeando un muy buen torneo hasta el momento el veterano ya futbolista del Zapriza y el cobro con total engaño sobre Darryl Parker para el 4 por 0 en el marcador eso fue al minuto 62 y Arriola que no no lo puede creer no estaba en los planes todo lo contrario el equipo cartaginés venía con la firme intención de hacer historia y meterse en zona de clasificación y ahora va llevando Jocelyn Salinas Salinas ahora para Bolaños Bolaños con el centro quien cierra segundo palo Jormán Sánchez suelta la pelota mía dice el guardameta Parker y se queda con ella Darryl y ahora busca la salida el equipo del cartaginés aprovechamos también este momento para que don Claudio Fabián Cicien nos dé el comentario de lo que se ha vivido ya a esta altura del juego Claudio si lo transcurrió en el segundo tiempo sobre todo pensando en los cambios del cartaginés ver si la propuesta cambiaba en algo y después el trámite del segundo tiempo le sigue favoreciendo un zaprisa que ahora si con un poco menos de intensidad pero si sabedor de que el resultado ya prácticamente está hecho está brindado tiene mala pelota maneja la faceta del juego convirtió otro gol más por la vida del penal con Cristian Bolaños y es dueño del partido pensando ya en lo que viene porque este escollo del cartaginés hoy como visita no estuvo a la altura de que esperábamos que un partido fuera un poco más parejo en el trámite del mismo hoy el cartaginés estuvo bastante dibujado aunque restan todavía 25 minutos después y viene Johan Venegas en el Deportivo Zapriza se va a ir Michael Barrantes perfecto tabo el comentario tena de Claudio Fabián la ciencia de lo que hemos vivido en 73 minutos casi 74 de tiempo corrido en el compromiso pelota otra vez al frente para Bolaños que vuelve a llegar por ahí mete el centro intentando Bolaños la hizo muy pasada la barra de coger eso sí Randa Leal sigue en poder de Zapriza la pelota Leal se libra en la marca de Marahona se anima a rematar ahora como lo hace constantemente tiene confianza para hacerlo pero en esta le pega muy mal ahí está la variante que ya les decía y también pensando ya en la siguiente no quiere salir Barrantes es un jugador competitivo ahí va a entregar también la banda de Capitán se la da Golovio en primera instancia se va a ir con el once Barrantes seguramente aplaudido y Joan Bregas que reaparece aquí en el Deportivo Zapriza luego de su sanción allá contra Heredia bueno se va el motor del equipo futbolísticamente la verdad es un jugador que hace todo el denso que quita balones que va a la lucha pero también le da buen destino y es donde sale el primer paso ¿qué pasó? le sacó amarilla porque se puso a darle una venta la mano a Jake que la banda aquí considera que perdió tiempo y le sacó amarilla no sé aplaudido se va Michael Barrantes del terreno de juego se fue con tarjeta amarilla Barrantes que bien lo ha dicho usted Claudio ha tenido un torneo de ensueño muy buen torneo de un veterano también que está está en un momento óptimo a nivel físico también obviamente deportivo recordamos a Barrantes en aquel tiempo cuando lo tocó el equipo de Funtarenas que de ahí dio el salto precisamente al Deportivo Zapriza después sí nada más que venir los apoye con la cantidad de tarjetas de Michael porque le pareció muy buscada la tarjeta para completarla así tampoco la protestó demasiado y ahora va llevando Salina ya la pelota había superado línea de costado cuando hacían el trazo para este jugador que es Josin Salinas que se ha insertado ahí de buena manera tras la lesión de Ricardo Blanco que lamentablemente es el gran ausente en Zapriza pero Josin Salinas ha hecho también buena labor se ha logrado acomodar por esa banda de la derecha en el cuadro morado y ahora Luis Estúa entregando para Blanda Leal Leal de marca Marahona con permiso se la pinta Esquivel sigue llevando la pelota ahora Blanda Leal ha jugado bien Leal realmente ha completado muy buen partido número 8 y ahora pintaban para Bolaños no pudo contactar la Cristian estaba habilitado pudo haber hecho algo más la historia sería distinta pero se lamenta Bolaños con justa razón cuarta tarjeta amarilla para sí pero van a ver o sea aquí lo lo lógico sería que buscar bueno lo lógico no pero que buscar a la quinta el miércoles no jugar el domingo y entra limpio a la segunda ronda del campeonato ¿no les parece? bueno puede ser hay que ver cómo llega ese último partido de esa prisa si llega muy apremiado para seguir peleando el liderato ¿verdad? pero es un jugador importante que tiene podría llegar también libre de tarjetas porque la cuadrangular va a estar muy competitiva Cabral fue el de la acrobacia ahí dice tratar de calmarlo porque es innecesario que se gane tarjetas bueno Cabral se enoja al argentino porque le metió muy bien el cuerpo el futbolista del cartaginés y a la velocidad que venía Cabral no pudo contenerla ¿verdad? acá viene lo ve venir y le mete le mete sí hombro con hombro y bueno después la inercia que golpe se dio Cabral que se enojó y termina por ahí tocando también al muchacho de la seguridad en esa acción de Alejandro Cabral si por suerte para la integridad del futbolista cayó cayó muy mal pero se levantó con un resorte el argentino y luego también ahí el caballero de la seguridad recibió por ahí el golpe también de Alejandro Cabral y ahora el zaprisa atrás Josin Salinas dejando el balón para que busque salida Kevin Briseño 77 minutos ya el tiempo corrido aquí en su teletica Canal 7 recordando que tendremos resumen deportivo tendremos también el resumen dominical de Telenoticias y por supuesto hoy estará también Dancing with Stars aquí en su teletica Canal 7 siempre con usted va llevando la pelota ahora Cartagena no pudieron en medio campo resuelve el zaprisa recogiendo balón ahora para Luis Stuart Pérez Marvin Angulo y este para Jekyll Medina y ahora Medina dejando para Juan Bustos Golovio Golovio vuelve a entregar la pelota para el recién llegado Johan Venegas Venegas con Bolaños otra vez con Johan la busca Tacio Maia gana de cabeza la pelea la pelea Randa Leal en el área cayó Randa Leal penal señala el árbitro Adrián Elizondo en el forcejeo en la acción de Randa Leal con Sadier Camacho y se vendrá la posibilidad del quinto para el deportivo Zapriza Claudio una jugada que parecía aislada dividida la gente está pidiendo que se lo deje a Tacio y él aguanta bien Leal creo yo al defensor es un forcejero que quizás con la concurrencia de Sadier respecto al rival pero termina derribándolo si quizás agarrándolo desde arriba pero muy riguroso también el árbitro con ese penal es que está pidiendo a Tacio está pidiendo a Tacio y a Tacio y a Benegas ya no me tiran los millos bueno ahí ojalá los metales ahí con toda la confianza del mundo y Tacio agarró la pelota y vamos a ver cómo le va el número 9 ¿no? ¿Y Joana Benegas lo quería hasta hoy? Sí, Joana lo quería Joana lo quería ahí fue una emoción ¿No es muy contento Joana? No, no, no el negocio no fue lo que quería No fue no fue un negocio que le dio mucha alegría a Joana Benegas pero sí a Tacio Maya que se coloca frente a la pelota son prácticamente 80 minutos en la etapa desarrollo ya de la etapa complementaria está Tacio Maya brasileño frente a la pelota el Zapriza busca el pinto y usted lo viene en Teletica Deportes está Darryl Parker el pinto va Tacio Maya arremató la tapó la tapó Darryl Parker muy bien señala la acción de Tacio y el guardameta que resuelve bien sí, bueno el ejecutor Tacio se frena en la carrera y le pega al costado derecho adivina bien Parker y se extiende cuán largo es el mérito también es del arquero que adivina la situación y repele bueno una chance propicia para el 5 a 0 bien por parte que sigue defendiendo su arco como puede una pelea la pelota ahí con todo Johan Benengas para buscar ganar el balón la marca también de Marvin Angulo termina enviando afuera saque de banda y tienen a Darryl Parker que ataca el penal le roba la opción a Tacio Maya que ha tenido poca continuidad en el torneo es una buena mano de Parker ¿verdad? un pega así un poco enseñado pero hay que darle el mérito también al arquero que va muy bien sobre ese lado y llega a poder interceptar ahí estaba la acción usted la vive aquí en Teletica pero que curioso el fenómeno de Tacio porque falla y a pesar de eso usted no escuchó Silbatina para Tacio en el estadio es un tipo muy simpático que comparte mucho con los aficionados y eso le produce esa entre comillas ventaja genera buena vibra entonces eso le ayuda y ahora hay falta que señala Elizondo y que va a cobrar el deportivo Zapriza va a poner en movimiento el balón Alejandro Cabral y llega Johan Benéz y saluda a Tacio sí, sí porque como se dio esa negociación antes tranquilo eso pasa y también Bolaños le subió el ánimo le brindaron el apoyo a Tacio Maya que evidentemente no estarán muy contentos cuando ahora la pelota la deja continuar Elizondo recuperando Golovio para Cristian Bolaños y Bolaños dejando balón y corto para Josie y Salinas otra vez Cristian ahora con Juan Bustos Golovio se dejó el cafete Golovio Jekka Medina Johan Benéz Benéz ahora entregando para Leal Leal Buscata Tacio Maya la marca de Néstor control de Johan se la quitaron recuperando ahora el cartaginés y detiene la acción el central la puso en movimiento de manera inmediata Néstor Monge y va al cartaginés Russell dejando para Marcel Hernández que prácticamente desapareció en la etapa complementaria esta jugada no está ahora llega Giovanni Cluny el disparo por parte de Cluny que se filtraba y afuera la pelota se la pierde Hernández lo que está haciendo y lo que sus compañeros no pudieron hacer está jugando ahora como un delantero falso un centro delantero falso y se mete a jugar con un volante de creación por decirlo así y está de ser más claro de todos hay que ser realista es el goleador del equipo pero es el más claro de todos en el juego hoy un Busten desaparecido lo de Barahona intrascendente al partido le están sobrando 20, 25 minutos claramente hace mucho tiempo que está resuelto se está jugando al ritmo del local del Zapriza y Marcelo Hernández al no tener al compañero dice bueno bajo unos metros e intento hacer algo por el equipo y ahora la pelota va para Bolaños Bolaños la pelea la gana Bolaños con experiencia la buscaba sorprender con un servicio para Tacio Maya que nunca llega si le permite a Parker ir por ella y Darryu ahora dejando la salida con José Eduardo Sosa Sosa Giovanni Cluny la gana Golovio la peleaba Esquivel le queda otra vez a Christian Marvin Angulo con el trazo ya totalmente mentalizado para Orlando Leal la pelota con Johan Venegas Venegas ahora con Luis Estuvar Pérez vuelve otra vez Johan Venegas el globito para Tacio Maya muy fuerte le pega Johan la intención era buena Johan Venegas que entró jugando como volante se pone delante de Golovio y de Angulo y desde ahí también maneja el fútbol de Elsa Prisa déjame yo lo hago yo lo quiero hacer le decía Johan pero no lo hizo Tacio y lo detuvo Darryu Parker las cosas del fútbol Jake Medina se tenía confianza pero no pudo hay equipos donde hay tiradores fijos de penales pero también y Claudio lo va a saber a veces el penal se le da que se sienta con más confianza en un partido así está distendido distendido sí yo creo que pues se permitió la negociación sí, sí seguramente para que gane confianza el goleador en este caso Tacio Maya se tenía fe y bien su compañero que lo dejó ejecutar y ahora es Kevin Briseño que se toma todo el tiempo para meter el balón al frente para buscar otra vez ofensiva ahora con Jocin Salinas gana de cabeza la busca Marvin Angulo todas las segundas pelotas son del Zapriza la apatía en la mitad de la cancha del Cartaginés es realmente llamativa y ahora con los obvios dejando para Jocan Venegas va el Zapriza Venegas se animó remató la pelota hacia Boste y termina desviada en el camino se va al tiro de esquina que pertenece al Zapriza la mitad de la cancha del Cartaginés camino camina en el campo de juego estamos observando un 4 a 0 que pudo ser más abultado y están jugando 11 contra 11 no es que el Cartaginés les cruzaron a 2 y está diezmado el equipo se ve realmente apático se ve sin energía y maneja a placer esa prisa del juego cobraron para Bolaños ahora la pelota que llega con remate que va dejando pasar Stewart entre sus piernas y en el camino aparecía Darryl Parker resolviendo el guardameta Darryl Parker y ahora buscando la salida para Jameson Scott cuando estamos ya en 40 minutos estamos en la recta final del compromiso viene el centro balón pasado que se va a ir a escapar aprovechemos ya para el comentario tena de cierre con Claudio Fabián Cicia de lo que hemos visto en esta tarde noche acá en San Juan de Tibás bueno para hacer un análisis rápido de lo que ha sido el partido excepto los primeros 15 minutos donde el equipo visitante también tuvo sus chances después esa prisa manejó el juego con contundencia en el primer tiempo atención ahora va llevando la pelota Cluny, 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 Cluny el de la hombra llegó gol gol del cartaginés gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes porque cayó el gol Giovanni Cruny que logra librarse de la barca de Medina y encuentra la llegada por parte del goleador Grumoso para enviar la pelota al fondo Hernández y el 4 por 1 en el marcador Claudio Fabián Cicia bueno el gol del honor para el cartaginés a uno de los jugadores que más se lo merecía ¿verdad? Hernández previa jugada de Cluny que hace una diagonal del centro hacia la derecha y después se va en velocidad y en potencia y habilita al cubano que con un pase a la red pone el 4 a 1 en el juego intenta también el Grumoso parte del comentario tena que desarrollaba Claudio Fabián para cerrarlo un poco un partido que sobre todo a partir del minuto 20-25 el San Prisa lo manejó a placer teniendo contundencia en el árbol diciendo superior a un cartaginés que hoy realmente estuvo desconocido respecto al cartaginés que hemos visto sobre todo en la segunda parte del torneo ante su última posibilidad de pelear por esa clasificación hoy el San Prisa fue más que el cartaginés lo demuestra el resultado y también el trámite general del partido y ahí tiene a Vladimir Quesada cuando ya el partido está en el epílogo cómodamente San Prisa sacando ventaja y victoria y ahora José Eduardo Sosa busca a Jormán Sánchez que entró de variante pero que no ha tenido mucho que hacer Jormán Sánchez Néstor Monge James Ongescott otra vez la pelota para Néstor el despido que el camino del balón por parte de Angulo que termina botando saque lateral Marcelo Hernández que junto a Álvaro Saborío están peleando por ese goleo del torneo y algún otro futbolista también que está ahí peleando como Brian Rojas constantemente faltando dos fechas está muy peleado también el goleo del torneo ahora Jocelyn Salinas para cobrar de manos a quien dice Jocelyn tiene a Cristian Bolaños de frente va a buscar a Tassio Maya la pelota va para Tassio James Ongescott Bolaños el último en tocarla desde el costado otra vez ahora con James Ongescott que llega para cobrar el capitán Brumoso y deja atrás para Néstor Monge va a presionar Tassio Maya Néstor resuelve ahora Esquivel dejando para Zadier Camacho Camacho con balón para Parker Darryl para James Ongescott tocando el cartaginés presionando Zapriza siempre en esa zona la vuelven a ganar fácilmente se equivocaba la entrega el jugador Brumoso Marcel Hernández saca dos marcas lo hace bien Marcel sigue llevando busca al costado terminó regalando Jocelyn Salinas recupera para Cristian Bolaños y vamos a Quinto Zapriza buscando Zapriza con Bolaños el quinto se mueve Jocelyn Menegas va cerrando apenas Néstor queda suelta Jocelyn remata y Darryl Parker termina quedándose Darryl con ella por enésima vez Bolaños esta vez atacando la línea por fuera bien por Monge que hizo un buen cierre defensivo y después también Parker que intercepta la posibilidad de 5 a 1 y ahora Marcel Hernández hay que decirlo has echado de alguna manera el trabajo del equipo hacia la ofensiva al hombro hace su trabajo y en sus compañeros Hernández el día de hoy y ahora Barahona tocando la pelota del panameño ahora es el cubano Hernández en cortito la pelota para Hernández remataba quedaba en Jocelyn y la va a tomar en control ahora Cristian Bolaños y el árbitro del partido victoria del deportivo Zapriza 4 goles por 1 4 goles por 1 sobre el cartaginés en esta granilla de Ricardo Zapriza aquí está Gustavo López aquí está Gustavo López con toda la información gracias Daniel aquí vamos a saludar a Michael Barrantes Michael si me permite un momentito Michael Barrantes bueno estamos diciendo que esperábamos más desaprisa pero ustedes en la cancha como lo sintieron porque uno desde afuera tiene una perspectiva del partido no, bien nos sentimos bien lógicamente hay que respetar al equipo de Cartago porque está haciendo muy bien las cosas pero yo creo que hoy a nosotros nos salieron bien las cosas lo que trabajamos durante la semana lo que planificamos y la verdad pues muy contento y agradecido con la afición que vino a apoyarnos ¿verdad? ¿y esa amarilla? no, no, no yo creo que ahí me molesté uno no quiere salir del partido pero bueno yo creo que más bien pedir disculpas a todos porque eso eso no se tiene que hacer mucho colmillo aquí está Néstor Monge Néstor bueno ¿qué pasó con el cartaginés que hemos visto en las últimas jornadas? Néstor el equipo puede perder eso no es tanto sino que sinceramente te lo digo la manera en que pierden me parece que no corresponde al cartaginés que veníamos observando sí, sí tienen toda la razón estaban ahí excusas nos pasaron por arriba el primer tiempo los 3-2 nos agarraron abiertos totalmente y nada no hay excusa como ustedes dicen en el cartaginés que veníamos mostrando esta segunda vuelta pero bueno nada ¿se hubiera visto mejor con Néstor Monge la contención? no, no, no es que el hubiera no existe en el fútbol así lo planteamos no supimos encontrar la vuelta y hay que ser sinceros también cuando cuando un equipo le pasa por arriba gracias Néstor aquí está Cristian Bolaños también jugador del Deportivo Zapriza que hoy fue el anotador de dos tantos y además que sigue con el buen rendimiento que ya le conocemos a usted Cristian hoy adornado además con con dos goles Cristian hoy ¿qué fue? que Zapriza vino totalmente conectado que vimos un cartaginés muy disminuido no le quiero restar méritos al Zapriza pero por eso te lo pregunto no, la mentalidad nuestra era ganar y presionar a la liga es así de sencillo ya nosotros estamos clasificados Cartago ocupaba ganar así que tiramos todo al frente para poder anotar bastantes goles el equipo estuvo clarito en los anteriores partidos nos habían quitado el balón hoy intentamos recuperar yo creo que pero eso fue que creamos tantas opciones de gol y bueno ahora le mandamos la presión a la bola y vamos a ver qué sucede en el partido si, a ustedes también les sirve mucho tener hombres en el centro del campo que hagan esos pases largos que como lo decía Claudio en los comentarios realmente que son tenebrosos para el equipo contrario si, si tenemos jugadores de muy buen pie Barra Mariano Angulo cuando está Golovio y los otros muchachos y usted bueno yo juego por la banda intento venir al centro yo creo que hay muy buenos jugadores que les gusta tener el balón pero así cuando nos lo quitan sufrimos un poco y creamos menos opciones de gol pero bueno cuando estamos claros esa prisa es muy fuerte al ataque gracias Cristian mucho gusto bueno ahí está así finalizamos nuestro trabajo en cancha cuando regresa la lluvia aquí al estadio Ricardo San Prisa un claro y contundente triunfo del equipo morado ante Cartaginés y estimado Jorge Antonio Martínez Chávez Pablo gracias vaya para que no se moje más por favor y a los compañeros también a Claudio Daniel y a todos los de la unidad móvil por el servicio que nos han ofrecido hoy aquí en su teretica vamos con el resumen de lo que ha sido este triunfo contundente de San Prisa 4x1 Pura nanotecnología autolavable así es Lanco máxima armor por eso no se ensucia y dura más que todas las demás presenta el resumen del segundo tiempo recordamos los goles Bolaños fue el que abrió la cuenta para el Zapriza Zapriza que jugó un primer tiempo cómodo en realidad fue un partido totalmente cómodo fue todo lo del Zapriza Angulo que marca por partida doble aquí aprovechando este rechace de Darren Parker y el marcador que era 3-0 a la mitad hay que recordar que Zapriza juega a mitad de semana yo imagino que se habrá regulado un poco ya para el complemento tuvo algunas alternativas como esta una falta arriba en la rodilla el golpe de Néstor Monge sobre Bolaños y el penal que el mismo Bolaños va a transformar doblete para Angulo doblete para Bolaños y al minuto 63 el Zapriza si Cartaginés tenía algún impulso algún deseo ahí básicamente se esfumó porque ya el 4-0 se hacía muy grande para un Cartaginés que en este pasado reciente no había recibido tantos goles ni había mostrado una versión tan desfigurada como la que hoy ha enseñado en la cancha de Tibás la falta no admite discusión ahí esa mano ahí en el hombro es la que provoca el penal la negociación entre Venegas y Tassio Tassio se quería dar un poco de confianza pidió el penal lo cobra y Darrell Parker bien bastante enseñado pero también Parker hace lo propio para evitar la notación del brasileño aquí algunos de los momentos ofensivos de Cartago que fueron a cuenta gotas casi inexistentes pero que siempre se dieron ahí está Cluny en aquel primer momento esta es una muy buena llegada de Cluny y le va a dar este centro a Marcel Hernández que hay que ser claro si, si 4 a 1 pierde el Cartaginés pero que clarito que es Marcel para definir aquí no hay florituras aquí no hay complicaciones él sabe lo que tiene que hacer y marca un gol que lo mete a pelear yo sé que hoy perdiendo 4 a 1 para Marcel no tiene mayor relevancia este gol pero al menos en el goleo está ahí metido Blanco Máxima Armor nanotecnología que no destine sus colores resisten el sol por eso dura más que todas las demás presentó el resumen del segundo tiempo momento de echarle un vistazo a los números que dejó este partido esta victoria contundente de Elsa Prisa el juego presenta las estadísticas del segundo tiempo vamos con los números los dobletes de Bolaños y de Angulo son los que registran el marcador para el Zapriza Hernández lo hizo para el equipo Cartaginés una posición de pelota de más de 6 minutos a favor del Zapriza 56% 19 remates de Zapriza 13 de ellos a portería 4 terminaron en gol mientras que Cartaginés tuvo 7 disparos 4 directos 1 terminó en la portería 19 faltas se me antojo un total bajo de faltas por dicha para un partido donde el árbitro no fue protagonista 2 tarjetas amarillas séptima victoria consecutiva de Zapriza sobre Cartaginés 3 años tiene Cartaginés de no ganar en el estadio Zapriza finalmente aquella racha de goles que mencionábamos al medio tiempo con el gol de Hernández César Coyo presentó las estadísticas del segundo tiempo Ramón ¿cómo estuvo el segundo tiempo en el plano arbitral? una queja sí una queja la acción sobre Cabral que creo que debió haber sido más contundente pero no lo fue vamos a ver a qué me refiero dos acciones de penal muy claras aquí Néstor Monge por más que diga que no claro que lo barre con la rodilla literalmente no cabe la menor duda ahí está la acción la rodilla contra rodilla penal muy muy claro y luego la otra que inicia afuera y de que te termina adentro muy bien señalada el árbitro debe esperar la acción que continúe y esto es penal aquí es donde me quedo viviendo esto es una acción para amonestar al jugador número 23 lo empuja lo bota pero lo que me desagradó es la forma como increpa al asistente y el árbitro no pasa absolutamente nada creo que ese fue el único error en un partido relativamente bien llevado por Adrián Gris Consul voy a lo seguro ninguna otra pintura ha sido tan probada en este clima tropical como Vortex Antiongos ahora en oferta presentó el análisis arbitral una pausa ya que Issa Sandoval se instala aquí en el set de Teletica Deportes para hacer un repaso de la fecha 20 ya venimos 2 ya 2 1 2 2 2 7 2 2 3 3